En esta lección vamos a ver un tema bastante interesante y consiste en usar dentro de Selenium IDE una forma de iterar, de repetir una serie de pasos n veces. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer en Selenium IDE, pero antes de irnos a Selenium IDE, quiero mostrarles cómo funciona eso, digamos, acá en la consola de JavaScript. Algo que quería comentarles es que el código que se ejecuta o con el que yo programo ciertas cosas dentro de Selenium IDE, si es que quiero extender sus funcionalidades, se hace con JavaScript. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar aquí lo que vamos a hacer en Selenium IDE. ¿Listo? Porque nosotros vamos a ejecutar código JavaScript. En este caso lo que quiero mostrarles es algo que les pueda servir para que ustedes comiencen a hacer sus primeros pinitos. Entonces, digamos que identifiquen un flujo dentro del negocio, algo que ustedes hagan actualmente, manualmente, y digan, bueno, voy a agarrarse a Selenium IDE y voy a hacer mi primer script. Voy a automatizarlo para ahorrarme el siguiente tiempo y comenzar a familiarizarme con estos conceptos. Y esa es una forma bastante chévere porque ustedes van aprendiendo y van implementando. Entonces creo que es la mejor forma, una forma muy pragmática de poner de una vez a prueba esos conocimientos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer allá más o menos es lo siguiente. Vamos a declarar un arreglo acá en JavaScript. Se hace de esta manera. Vamos a decirle que la variable es algo. Aquí Pepito. Aquí María. Esos son nombres. ¿Listo? Entonces, esto aquí yo estoy declarando un arreglo, ¿cierto? Y ese arreglo es un conjunto de datos. Tiene un dato que es algo, tiene un dato que es Pepito y tiene un dato que es María. ¿Listo? Y yo puedo iterar, es decir, ir uno a uno sobre los elementos y hacer algo con esos elementos. Lo que vamos a hacer en Selenium IDE es que estos, de acuerdo a los nombres que estén acá, los escriba en una caja de texto. Aquí lo que vamos a hacer en términos de demostración es que yo voy a escribir nombres, punto, for each, que es la función que vamos a usar en Selenium IDE. Aquí voy a declarar una función anónima. Eso ustedes no se preocupen por eso. Y voy a decirle, básicamente, que voy a imprimir el valor de x. X es el nombre de la variable del iterador que le voy a dar. Aquí puede llamarse e y e. El nombre que ustedes le quieran dar. ¿Listo? Inclusive, para hacerlo más descriptivo, yo le pondría nombre. ¿Sí? Porque va a ser cada... O sea, él va a ir por cada uno de los nombres. ¿Cierto? Este nombre va a tomar el valor de algo en algún momento. La primera vez que llegue a algo, lo reemplaza e imprime algo. Sigue. ¿Quién sigue? Pepito. 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 María toma el valor de acá y se imprime porque ese es el valor en ese momento del tiempo. Y como hay tres elementos, lo debería hacer tres veces. ¿Listo? Y aquí podemos ver ese resultado. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo mismo con Selenium IDE. Entonces, vamos a grabar algo específico. Hay una página. La idea es que, como les digo, esto es un reto más para que ustedes lo pongan en práctica. Y es que agarren alguna página que ustedes puede ser de su organización precisamente para que pongan en práctica esto. Yo voy a navegar a esta página X acá. Voy a ir acá a esta opción. Y acá, fíjense que hay un formulario. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es que dependiendo del número de variables que tenga en el arreglo, él escriba acá el nombre que yo le dé en un determinado momento del tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a venir aquí a Selenium IDE. Le damos a dar clic aquí en Add New Test. Y le va a hacer Fill Form. ¿Listo? Ahí ya le dimos esto. Y le damos a dar clic acá en Grabar. En Rec. Ahí esperamos que no se abra esa URL. Pero yo voy a navegar a esta URL que tengo acá. La idea es que ustedes la hagan con cualquier otra URL para que precisamente practiquen esta lección. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar un dato acá. Voy a escribir un número de documento. Voy a escribir acá un nombre. Seleccionar un género. Un celular. Y un correo electrónico. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a detener la grabación. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente a repetir el script. Darle Play. Y ahí vemos que vemos en el log que todo se completa. Aquí algo que ustedes pueden hacer es también disminuir un poco la velocidad de la ejecución de los pasos. Con esto le mermamos. Así no va como tan rápido. Listo. Entonces, cosas importantes a identificar. ¿Qué es lo que ustedes quieren que esté dentro del ciclo de repetición? O dentro del bucle. ¿Sí? Por ejemplo, abrir la URL. Pues probablemente no. Lo que necesitamos es que los datos que se insertan sean los que se repitan. Entonces, dependiendo de lo que ustedes identifiquen que se debe repetir, ahí mismo ustedes agregan el siguiente comando. Entonces, yo lo voy a agregar justo después de que abrí, amplié la pantalla, le doy clic y navegué. O sea, en este punto del tiempo yo ya navegé al formulario. Entonces, aquí es donde yo empiezo a diligenciar. Entonces, es importante que ustedes identifiquen eso de la automatización. ¿Listo? Entonces, como les decía, es importante identificar esos puntos. Entonces, ¿por qué les mostré lo de JavaScript? Porque aquí nosotros necesitamos definir lo siguiente. Este execute script nos permite ejecutar un script específico de JavaScript. ¿Sí? Cualquier cosa, retornar, almacenar, cualquier cosa que yo quiera ejecutar en código JavaScript. ¿Listo? Y acá yo escribo el comando. Entonces, básicamente lo que yo quiero es que retorne una lista. Está tal cual como queramos el arreglo allá. Pero aquí solamente digo retorn. Le digo Pepito, por ejemplo. Y María. ¿Sí? Vámonos ahora con dos elementos nomás. Y acá yo esto, ¿sí? Ese retorn de ese arreglo lo voy a almacenar en una variable llamada nombres. Entonces, tenemos dos datos nomás. ¿Listo? Y sobre esos datos, sobre los cuales yo voy a iterar. Entonces, ahí le añadí un nuevo comando. Entre, justo después de hacer el execute script. Que es que me va a crear la variable sobre la cual yo voy a iterar. Y acá, si yo le digo forish, itere, por decirle así. Por cada uno de los usuarios. ¿Sí? De acá. Perdón. Usuarios no es. Es nombres. ¿Sí? Sobre este nombres. Que hay dos datos dentro de nombres. Itere. Y creo una variable llamada nombre. Perdón. Aquí no más. Es singular. ¿Listo? O sea, el iterador, cada valor de ese arreglo nombres va a ser almacenado en nombre. ¿Listo? Y al final de esto, tiene que haber un comando end. Donde yo le indico dónde finaliza ese forish. ¿Listo? Hasta dónde va ese forish. Pues, yo quiero que haga el bucle sobre esos comandos que están acá. ¿Listo? Y cómo hago uso de nombre. Es decir, nombre en algún momento del tiempo va a tomar el valor pepito. Y después va a tomar el valor de María. ¿Listo? Entonces, acá en nombre, yo puedo acceder a esa variable de esa manera. Con este formato. Signo peso. Signo dólar. Como le llamen en su país. Las llaves. Y el valor de la variable. ¿Listo? Que fue nombre. Y ya con eso, nosotros vamos a iterar. ¿Listo? Por cada uno de los elementos. Ahí guardé. Y veamos cómo se ejecuta esto. En teoría, debería ejecutar el script dos veces. Porque hay dos valores nomás. Entonces, ahí, como le cambiamos también la velocidad. Pues, va un poco más lento. Inclusive, más lento de lo que me esperaba. Aquí va pepito. Ahí ya va por la segunda ronda. Aquí ya debería cambiar el valor a María. ¿Sí? Y de esta manera, es como nosotros usamos el forish. Entonces, pónganse el reto. Ustedes, ¿dónde? Ustedes consideran que pueden usar este forish. Como les decía, Selenide, yo lo uso para tareas muy específicas. Donde necesito hacer algo muy sencillo. Pero que me toma tiempo. Entonces, identifiquen eso en el trabajo. ¿Dónde lo pueden usar? Ahí claramente falta hacerle clic en el, no sé, en el enviar. ¿Cierto? Guardar. Hacer una validación. Y probablemente a usted les toque volver atrás. Hacer una forma de ir atrás. Para volver a diligenciar el formulario. ¿Listo? Pero todo eso es parte, precisamente, de la construcción del script. En la siguiente lección les voy a mostrar cómo también ustedes pueden iterar. Esto es un objeto, digamos, stream pequeños. La idea es, digamos, por ejemplo, crear como un objetivo. ¿Cierto? Donde Pepito tenga su género. De pronto, su celular. ¿Cierto? Y ustedes puedan crear unos datos más complejos e iterar sobre ellos. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente lección.